El programa de atención a menores y adolescentes en riesgo realizará del 10 al 31 de octubre actividades de sensibilización y prevención de embarazo en Otompe Blanco, Benito Juárez y Cozumel con el propósito de que la juventud tenga más y mejores oportunidades. David Conde, director de PAMAR, dijo que por medio de esta vertiente de prevención de embarazo en niñas y adolescentes se estará realizando actividades informativas y preventivas sobre el autocuidado como pláticas, conferencias y ferias de la salud, entre otras. En Otompe Blanco, del 10 al 17 del presente mes, se impartirá pláticas de prevención de embarazos. En Cancún habrá una feria de la salud sexual y reproductiva y Cozumel se capacitará del 29 al 31 de octubre al personal de las instituciones municipales con el objetivo de fortalecer su conocimiento sobre la sensibilización y prevención.